¡Ah, vaya! ¡Qué carita! Estuvo dura la pelea anoche. ¿Ya te enteraste entonces? ¿De qué? Antonio y Max se agarraron a golpe. No me digas. ¿Y por qué? Por mi culpa. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues es que... No sé, me enamoré como una estúpida. Vaya, ya era hora. ¿Y es por eso que se pelearon? ¿Se lo dijiste a Max? Pues Max se dio cuenta que Antonio y yo... ¿Se quieren? Sí, pero no se trata de eso. Bueno, ¿a qué viene tanto, Rodrigo? ¿Por qué no me dices las cosas como son? Es que... Estábamos en mi recámara juntos, ¿entiendes? Ah, ¿quiere decir que ya? Pues sí. ¿Y qué tal, eh? Por favor, no se trata de detallarse mi primera pregunta. Pero voy a decirte que tenemos un problema horrible. Dígame, ¿a dónde va? Voy a salir. Necesito que alguien me lleve, por favor. Perdóname, pero don Antonio ha dado órdenes... ...que no saliera usted. ¿Pero por qué? A mí nadie me puede prohibir salir. Además, yo soy su esposa, señor. Ya lo sé, señora, ya lo sé. Pero fue lo que el señor dijo. ¿Cuándo? Esta mañana al salir. Permítame. ¿Te vas a abrir, sí o no? Disculpe, pero tengo órdenes de don Antonio de no dejarlo pasar. ¿Puedo salir? ¿Yo te puedo llevar? Sí. La señora no puede salir. ¿Es esa la vida que quieres llevar? Únicamente fuimos amigos desde que nacimos. Por eso me considero un poco de la familia. Quiero mucho a Victoria y a los muchachos. Y la verdad estoy muy preocupado. Antonio me ha contado todo. ¿Todo qué? Dicen que tú y Max planearon este engaño. Yo no planeé nada. Fue Max quien lo hizo. Cuando lo conocí me dijo que se llamaba Antonio Lombardo. Bueno, está bien, como quieras. No, no es como yo quiera. Sino que así es. Tal vez las cosas hayan sucedido como tú dices. Pero hay que encontrar una solución a este problema. Para la tranquilidad de todos. ¿Y qué solución propone usted? Que te marches. Antonio no quiere. Me tiene aquí encerrada. Hace un rato traté de salir y el hombre de la puerta no me dejó. Porque él mismo se lo ordenó, ¿sabe? Pero yo puedo convencerlo siempre y cuando tú le digas que no lo quieres. Porque así es, ¿verdad? Tú no estás enamorada de él. Bueno, pues entonces díselo. Él ahora está entusiasmado contigo, pero si le dices que no le correspondes, aceptará las cosas y te dejará ir. Es un hombre sensato y en ningún momento te va a imponer su presencia. Pero ¿por qué tengo que decirle que no lo quiero si no es cierto? ¿Estás segura? Admitamos que tu historia de Max sea cierta. ¿Por qué te casaste con él? Porque lo quería. Eso sucedió hace unas cuantas semanas. ¿Cómo es posible que hayas dejado de quererlo? Que hayas enamorado de Antonio tan pronto. Porque... Porque las cosas así pasan. Además, ¿cómo podrías seguir queriendo a Max después de lo que me hizo? ¿Max está enamorado de ti? Sí. ¿Te das cuenta que por tu culpa puede suceder una tragedia entre hermanos? ¿Se enamoró Max desde que llegaste aquí? No. No. No sé, este... No sé, señor. Usted no quiere entender. Piensa que estoy mintiendo, pero no es cierto. Todo lo que le dije a Antonio es la verdad. ¿Cuánto dinero quieres? ¿Pero qué se ha creído? Yo no me creo nada. Lo único que pretendo es evitar que una familia... ...que antes vivía en la Concordia... ...se destruya por tu culpa. Y es mejor que te vayas antes de que sea demasiado tarde. Porque si sucede una desgracia... ...yo seré el primero en decir toda la verdad a las autoridades. ...entonces sí, no tendrá salvación. ... ... ... ...